Ay, 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 ay Cintura, 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 cintura Soy tu papi aquí de nuevo, de nuevo Es que soy el hombre de tu sueño, tu sueño Este es el baile de la cintura, para las morenas también las rubias Flacas, gorditas, derechas o surdas, sale el sol o caiga la lluvia Cintura, 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 cintura A la sección me llaman por el lado, a la sección. A la sección, me llaman la celda. S j castas de người ahí, vieja. Yo quiero decir que te agarra, Tampesnelo en la sección. Te agarra, me llaman la sección. ¡Suscríbete al canal!